del Premier Gustavo Adrián Sen, que dio una conferencia en el Consejo de Ministros Paola y se ha referido a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le ha pedido al Perú abstenerse de ejecutar el proyecto de ley, que ahora ya es ley, vamos a hablar de eso más adelante, pero este proyecto que, bueno, hace que prescriban los delitos de lesa humanidad cometidos antes del año 2002. Vamos a escuchar las palabras del Premier y luego analizamos en qué contexto y qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Indignado, absolutamente indignado por lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que decide de la manera más insólita y sin que exista precedente alguno en la jurisprudencia de esa Corte, dictar una medida cautelar en contra de un proyecto de ley. Ni siquiera se ha convertido en ley. Y lo que resulta intolerable es que llame a los tres poderes del Estado, de un Estado miembro absolutamente independiente y soberano, para impedir que ejerzan las funciones que constitucionalmente le han sido atribuidas. Bueno, el primer hecho que se va a reunir en los próximos días, Paola, con el presidente del Poder Judicial y el presidente del Congreso para ver una postura como Estado peruano. ¿Qué responde el Estado ante esta resolución de la CIT? Que ha sido clarísima que no se ejecute esta ley promovida en el Congreso de la República. Y él mismo mencionó, en el Consejo de Ministros, me han ordenado tener una reunión con los tres poderes del Estado para sacar un comunicado conjunto sobre lo que él denomina, está indignado por esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Perú forma parte de esta organización internacional, y bueno, agrupa a distintos países no acatar una decisión de la CIT, eventualmente, según hemos conversado también con algunos especialistas, podría traer algunas implicancias para el Perú, consecuencias. Más que todo, vamos a ver en todo caso cuál es la postura que toma el gobierno, junto con el Poder Judicial y el Congreso de la República.